Hola chicos aquí Andrés de un nuevo vídeo para el canal y hoy estamos aquí otra vez en Subnautica Un juego que, bueno, a mi me gusta mucho Este es el segundo capítulo de la serie Este vídeo lo estoy haciendo justo después de haber hecho el primer capítulo Entonces, si me escribís algo para que tenga que hacer Yo lo habré sabido hasta otro vídeo No sé qué vídeo será, pero bueno A ver, os explico He ido a por esto, que no sé qué es, lo he encontrado He encontrado también pez hueco por ahí mientras exploraba Y un poco más de cuarzo y titanio mogollano Y este huevo de criatura, que no sé si lo cogí en el vídeo o no Pero bueno, ahí estamos Me he comido casi toda la comida, creo que no queda comida Así que he ido a por peces para hacer comida, vale Porque tengo, ahora mismo no tengo hombre, pero bueno Quitamos comida Así que hoy voy a intentar hacer el reparador El casco este de oxígeno raro para ahorrar más oxígeno Esto hay que hacer hoy, el reciclador Lo de conserva oxígeno mientras luceras a grandes profundidades Hace el CO2 y lo recicla en aire respirable Lo que pasa, el kit de cableado lo puedo hacer Bueno, no lo puedo hacer, pero sí se puede hacer aquí Mirar de plata, pero lo otro, la malla, la malla de fibra No la encuentro por ningún lado La malla de fibra, creo que se hace con las algas enredaderas Creo, o con alguna planta que todavía no hayamos encontrado Vale, por ahora voy a hacer la batería Para hacer Aquí, para hacer un escáner Vale, para escanearnos Y todo, vale Vamos al 3, vamos a hacer un escáner Mío Ya mismo estoy Normal Pero bueno, vamos a registrar Cosas, vamos a escanear cosas Como las tablas de coral Las tablas de coral Ahí está Y el bicho este gigante El gasópodo Quédate quieto, quédate quieto Que tengo que escanear, por favor Quédate quieto A ver, en el otro vídeo Yo he visto que no se me escucha nada, ¿vale? Se me escucha súper bajo Así que bueno, vamos a cambiar eso A que se me escuche un poco más alto, ¿vale? Vale Estoy registrando todo ahora mismo A ver, voy a coger el cuchillo Me da miedo ir sin cuchillo El problema es que tengo el inventario O no Creo que ahora ya no Pero hay que intentar hacer una casa ya Porque en el barco En la cápsula de salvamiento No se pueden hacer más cajas Solo se puede coger la caja Que ya está de por sí Y pues haremos aquí una base O en algún lado de aquí cerca Vale Y está la base Y si me hago muy mal Se hace Con un chip de ordenador Un kit de cableado Y una batería Y todo lo tengo para hacer El chip de ordenador Me falta el alambre de cobre Que ya lo puedo hacer Lo tengo aquí ¿Dónde está? Ah, mira aquí Está aquí Vale Entonces el chip Y necesito el chip La batería Que voy a poner hongos ácidos Y ya estaría Y el kit de cableado Que necesito plata Así que voy a poner hongos ¿Qué tengo aquí dentro? Guardado Cobre tengo Citaña también Goma de silicio Me voy yo Aceite Aceite También tengo La cápsula de gas Que no sé para qué sirve Pero también la tengo Vale Hay que ir a por Hongos ácidos Suficiente Creo Espera Creo que he cogido una Ah no Es esto Vamos a coger un par más Y ahora creo que tengo Para hacer también la batería Y todo Y me faltarían los dos de plata Para un poco de otro Batería por aquí Y me falta El kit de cableado También tenemos el kit de cableado avanzado Que creo que no es ese Vamos a comprobar Un kit de cableado normal Que necesitamos todo de plata Y también necesitaríamos hacer la nadadera Vamos a ir a por el aerosaco Y ya la tendremos Eso creo que es para subir más rápido O algo así Ya ni me acuerdo Para qué así Pero bueno Que si no va bien No pasa nada Porque tengo más gris Y tenemos Muello A ver Aerosaco Aerosaco Aquí Ven 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 aquí Voy a coger otro Para hacer comida O agua Agua perdón No tengo agua Ah Esto se puede escanear Vale Tubos gigantes de cola ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mejor me voy Los fotones también Los podemos escanear Listo Quiero ver Dos especies El cuerpo principal Y el otro ¿Qué colores? No sé Pero bueno No pasa Siempre me equivoco De botón Al querer ir Al quitar La pantalla Esta rara La tabla rara Que te pone Indicaciones No ¿Cuántos he cogido? Dime que tengo otro Dime que tengo otro ¿Qué necesitaba? Ah sí Va a hacer la nadadera Me falta Me falta la goma de silicio La goma de silicio Está Aquí A ver Un segundo Vale ya está ¿Dónde está? Aquí La nadadera Perfecto Ya lo hemos Vale Les voy a enseñar Cómo va esto Esto va Así Vale Me voy a ir a una zona profunda Bueno Aquí no Porque hay Bichos de estos Bueno Aquí mismo No Tú estás Tranquilamente Por ahí Y el trígero Se te acaba Entonces Pulsas Se hincha Y subes Y ya está ¿Qué es esto? Morte No, no, no No sé Cómo se hincha Dentro de agua Esto Creo que dentro Tiene una cápsula O algo así Especial Bueno A ver Habrán vídeos Que sean más cortos Que otros Por ejemplo Este vídeo Puede ser Que sea más corto Que otro Voy a intentar Buscar plata Pero Para esto Necesitaría quitar Todo esto Que tengo aquí El titano Es muy importante Para hacer las bases Porque creo que Toda la base Es titano Si era muy mal Esta batería Está cargada Sí No sé Si esta batería Se puede cargar En la zona Esta de carga O no Porque Estos son Vale Felicidades Felicidades No sé Qué pone ahí Pero bueno Se indica Que la natación Fotoactiva O sea Tiene para desarrollo Un solo Un uniforme Vale Tengo que ver Si puedo hacer Ya como Un traje Más completo O no Porque O si Se puede hacer Un traje De radiación Para algo Tiene La parte Esta Y yo no sé Para qué sirven Estos Para poner un chip ¿Por qué? Pues no A lo mejor Estas dos cosas De los dados Es para poner luz En plan Para ponerte Una linterna O algo así Y un extintor Pues no Molaría Si tú pulsas Ahí Y ya está Pusas un botón Y lo muerte De magia Pues el extintor Tiré la otra botella De oxígeno La grande Digo la pequeña Normal Porque si no No tenía espacio Para nada Creo que haría La casa En una zona Un poco plana Para pues no No liarla Y que no se quede Como la casa Un bloque aquí Y otro Allá abajo Que quedaría Súper mal Esta zona Es que está Muy alta Del Muy Muy alta Quería una zona Un poco más baja No me gusta Ir de noche Por aquí No me mola nada Pero bueno Creo que Aquí no iría Nada mal No sería una base Muy grande Ya después Nos cambiaríamos A una zona mejor Pero para empezar Esta zona De aquí No está Nada mal Estaba pensando ¿Vale? Vamos La nave está muy cerca O eso me parece A mí Vamos a deslucharlo Vamos a subir El pez que tengo Aquí ¿Está vivo? No 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 Mi pez Mi pez Ven aquí pez No te va a dejar escapar Ya lo tendré Como Es un bumerán ¿Sabes? No sé si es de verdad Que es un bumerán Yo creo que acabo de perder Un pez De la forma más inútil Tío La nave cada vez Solta más humo Me pongo nerviosa Y esto Esto está roto Empezando por ahí Esto Esto no sé qué es Esto qué es Nada ¿No? Esto sí que se tiene que romper El sistema secundario Hay que Hay que Arreglar la radio ¿Qué es esto? ¿Qué más hay que arreglar? El sistema secundario ¿Qué más hay que Y la transmisión de señal Pues ya la haremos luego Cuando tengamos la radio arreglada A ver Vamos a ver Herramientas Necesito azufre de cueva De goma de silicio Me falta el azufre Para la linterna Pues ya casi En plan Ya la puedo tener Si me apetece El cuchillo Ya la tengo La nadadera también La vengala Pues tengo ahí El constructor de hábitats Me falta el kit de cableado Que necesito Necesito plata Y no Es imposible Encontrar la plata ¿Vale? Es muy difícil Así que lo voy a hacer Aquí Titanio Del metal Este Tal Yo quería hacer comida Bueno Nada Es que sale una cantidad De humo Impresionante Pues vamos a buscar Plata A ver si encontramos Plata A ver La plata Es que yo encontré Uno de plata Ni siquiera sé Cómo lo encontré Lo encontré Dónde estaba Mi No 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 Sal del agua 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 Sí Vamos a ir Dios Me voy para adentro Me voy para adentro No quiero morir Me bajo a la vida Por la expresión Dios Se ha reventado Mira Ya hemos aprendido Traje Antirradiación Menos mal Mucho Segurita Vas Tengo que hacer Un escáner rápido A ver Si Me he infectado ¿Qué pasa? A ver Estoy normal Por ahora Estoy normal Menos mal Menos mal Que estoy Bien Bueno Pues la aurora Ha explotado Yo creo Es que No sé Si a lo mejor Si estabas dentro del agua A lo mejor Te intoxicabas Y te morías Pero bueno Vale Ahora sí Vamos a por Dios Estoy nerviosa Ahora tengo miedo Por aquí Ahora le cae plata El problema Es que Hay eso Y eso Trae bichos Consigo Vamos a pillar Unas burbujas Vale Suficiente Adquiero plata Y no encuentro plata Mira aquí Pez Ah Inventario Lleno Ja 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 Pues si Encuentro plata No sé Para qué Para qué No estoy buscando Tengo un inventario Más lleno Tendría que tirar Esto Y comer Y beber 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 Vale Dios Aléjate Aléjate Me acercaba mucho Este territorio Que me echan La culpa Que es esto Ah Cosas de coral Estas Se pueden coger Ah pues Ah vale Esto es lo que he tirado Voy a tirar esto Unos hongos Cuando es Creo que se siente Y Y Buah Pues ya está No creo que pueda Bueno Vamos al botiquín Para estar bien de vida No debe estar a media vida Estaría a tope Es que cuarzo hay Da igual No 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 Ya está Ya le he liado Ya me ha hecho daño No me va a volver A meter Es que como los mato Tío Me ha vestido una granada O que Es que hay mucho cuarzo Si esto Si todo este cuarzo Fuera plata Eso estaría más feliz Bueno Que después al final Lo diría al revés Pero bueno Oh Plata por favor Titanio Si yo pido titanio Me darán titanio No A ver Vamos a buscar Y aquí Titanio Por favor Cobre Lo que pido No me lo dan Es que aquí Es que aquí Si que hay Titanio Que asco Me pido No me da igual Hacerme daño Yo necesito esto Voy a subir rápido Y voy por aquí Por la derecha Vale Pues nada No encuentro nada Oh sal El problema de aquí Es que hay bichos Que todavía no los hemos visto Mira Ya está Ahí está Ah de verdad No me acordaba Es que esos Les puedes tirar Un cacho de chatarra Y bueno Ahí ya Se sienten felices Pero no Como no Tengo chatarra Contigo La lías Ya la has liada Suficiente La técnica Es Voy a ver si tengo Chacarra alimentario No No tengo Bien ¿Qué es esto? ¿Para qué es esto? Eh Mostra de Alga Te da comida Con base De Sí Oh mira Tengo alimentario Lleno Pero Ah bueno Pues no lo tengo Tan ya ¿Qué ha pasado? ¿Se ha sido ese ruido? Ah Son los bichos Esos Vale Voy a Uy La tiga venenosa A ver Vamos a tirar aquí Un poco de taño Un poco de cuarzo Otro poco de taño Y me voy a comer un pescado Dios Necesito rápido Aerosacos Que vengas Aerosacos Porque si no Me muero Perdónenme Aerosacos Pero es que Es que Es eso Para vivir Cada cosa En este juego Creo que no te puedes Volver vegetariano Hasta un punto Hay un punto En el que si Ya te puedes Volver vegetariano Bueno Vegano Incluso No es el momento Agua Me voy a intentar Hacer un agua De cloro No se como se hace Esta agua Mejor me da más Yo que sé Vale pues Vamos a ver Estoy a 11 de De esto Vale Ah mira Que he hecho Dos Ya va a vivir Un poco De esto También Y esta me la guardo Claro que si Me la voy a guardar Como no guardar Si es una agua Tan deliciosa La voy a Guardar Ahí estamos Y de aquí Pues Que neguito De aquí Voy a coger Goma de silicio Que tengo bastante A ver si puedo Hacer algo Vale Es que necesito Malla de fibra Y yo no sé Donde se hace La malla de fibra A lo mejor Si Bueno Claro Yo digo No tengo espacio Tengo Voy a hacer taquillas De estas A 10.000 Y con que no tenga En la mente De ruta Despliega Discos holográficos Gia usado Para marcar Camino De cuevas Espacios difíciles De navegar 20 discos Más chingos Me puedo hacer Un bumerang Para comer Por si tengo hambre Luego He pasado Vale Interesante Ah Aquí Muestra de algas De enredaderas Vale Pues no es tan difícil La he encontrado Por fin Y necesito hacer Un mollón De Uno de los Tres Cuatro Vale Pues voy a coger La taquilla La voy a dejar aquí Porque esa taquilla Flota No me acordaba De las taquillas Estas Vale La vamos a tirar Aquí mismo Y vamos a poner No Vamos a poner El nombre No Bueno La vamos a abrir Y vamos a poner Materiales Vale Pescados No por favor Material No Esto me lo he quedado Y de un cuarcito Por si acaso El plomo es muy importante Más que Que Más que Más que esto Vale Ahora tengo mucho más espacio En el inventario ¿Dónde está? ¿Dónde está la taquilla? Se está hundiendo Vamos a quitarle el nombre A ver A ver ¿Qué ha pasado? Que no estoy entendiendo nada Materiales Venga Vale Ha habido como un corte Yo no entiendo ¿Por qué? Mientras que estaba el corte Pues he hecho esto No me lo he intentado Porque Pues es de noche Y no veo nada A ver Ha habido como un corte Que no pues Yo ya no puedo grabar más Y yo me quedo en plan ¿Por qué? No puedo grabar más Y bueno Pues vamos ahora Por las enredaderas estas Creo que os decía La zona Que está como De un hilo solo Pues simplemente sea Porque De aquí no se puede pillar nada Ah pues sí Pues es al revés Bueno pues listo Se comió todo Hasta que Vale Inventario lleno Vale Vale pues Otra vez la luz Porque Bueno pues Porque me da la gana Aléjate de mi bicho Eficiente Ya vemos Nuestro Bueno esto Sería más para las profundidades Ahora que he ido a por esto Puedo hacer Mucha magia Vaya 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 Esto es lo Más Y ahora vamos aquí Vamos aquí Vamos a Hacer Aquí Ah me falta El chip No esto no era Ah no Tío Era algo Ah era esto Pero no necesito Un kit de cableada O era el botiquín Ya ni me acuerdo Tío Que necesitaba Que necesitaba Que necesitaba Maya Que quería hacer Yo quiero el deslizador Pero todavía no lo tengo No era el botiquín No Era esto Era el reciclador Bueno Que hasta que no tenga El kit de cableado Pues nada La guardo aquí Y listo Y bueno Pues ahora Ya este video Ha durado bastante Me voy aquí arriba Con la nave destruida La aurora No es la nave Es aurora Pues La aurora destruida Y nos vemos En el siguiente capítulo Adiós dudis